Ay, Lorena, Lorena, ¿dónde te habrás metido? Pero ahora cuando vuelvas, vamos a hablar. Así. Pero ustedes pueden creer, ese tipo hasta me desfenestró. Me dijo que yo era una vieja de mierda. Sí, así. Todavía me pregunta la edad, le digo 48. ¿Cómo 48? Usted debe tener así, como que yo era una vieja. Es un tipo espantoso. Es un tipo que para mí está, les digo la verdad, está loco, está pirado. Aparte dice que Lorena hace un año que no va por la casa. Cuando Lorena cada 15 días, cada 15 días me pide permiso para ir. No sé, un tipo rarísimo, rarísimo este tipo. No sé, me dejó mal, me dejó mal, obviamente. ¿Cómo fue capaz de hacer una cosa así este hombre? Por favor. No sé, Ricardo. Ah, no, no. Esto no puede quedar así, yo sé. Ay, se lo agarro. No, no, no. Pero a usted le hizo eso. Me hizo eso, Ricardo. Me dejó tan mal, me dejó tan mal. No lo puedo creer. Me vino después un dolor de cabeza. Y lo peor de todo, me dejó tan mal, porque ¿sabes lo que me dijo? Que mañana va a volver. Ah, va a volver. ¿Cómo fue que me dijo que eso de que esta chica Lorena? Ah, dice él que hace un año no la ve. Que dice, entonces como Lorena siempre me dice, cada 15 días me pide permiso, va a ver a la madre. Se supone que si va a ver a la madre también se encontrará con el padre y con los hermanos. Ah, bueno, bueno, pero yo le dije, ¿se acuerda que yo le dije que esa chica no era de mi confianza? Yo quiero, yo quiero creer, quiero creer que Lorena es una santa, es buena. Y quiero creer que el padre, que parece un ser loco, no sé, salido de un maricomio, me está mintiendo. Porque no sabe, para mí no sabe ni lo que habla. Las cosas que dijo de mí, para mí no sabe lo que habla. No puedo tener confianza en lo que dice el padre, ¿no puedo? Ay, me dejó media alterada de los nerds. No sé, ustedes no saben, no saben, no saben. Empezé a tomar pastillita para los nerds otra vez. No puede ser, yo estaba tranquila. ¿Te das cuenta, Pedrito? ¿Vos qué me tratás a mí? Inconcebible es esto, no puede ser. No, no puede ser. Ella cocina como los dioses. Su amor es Lorena. Ibas abrazándote por ella, que viste, te acaricaba la cara, hasta se dieron un beso. Mirá, Lorenita, desde ahora en adelante, ¿sabés una cosa? Me vas a tener que chupar la pi... Yo no vivo mis propios ojos. Pero si es que van las telenovelas de la tarde. ¿Ah? ¿Sabés por qué? Ahora vas a ver, no seas guía, no seas guía, no seas guía, no seas guía. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldito todo! Esto es inconcebible, inconcebible. Pero es inconcebible, yo no lo puedo aguantar. Yo no lo puedo soportar, esto, no, no. ¿Pero qué no podía yo ni creer lo que me estaba diciendo? Me dejó como loca, me dejó como loca, me dejó como loca este hombre, no sabés. ¡Oh, basta, por Dios, basta, basta, loco, va, dejáte joder vos! ¡Pero qué bueno sabés! ¡Ah, callate un poco! Virginia, ¿qué lo parió? ¿Cómo hablas, loco? Vás es una contorra de fompuyo. Tengo una tortita de queso, ¿quieres que los convide? ¡Qué horrible! ¡Eres mi psiquiatra, es mi psiquiatra! ¡Ah, no sabía! ¿Quieres, querés Pedrito que te convide? ¿Hacía usted quedando yo siendo un psiquiatra de... ¿Querés Pedrito que te convide? Este señor... Sí, es mi psiquiatra, me lleva... No, no quiero, no. Pedrito, ¿no querés un pedacito que te convide? No, no quiero, no quiero nada. ¿Qué, Ricardo, un pedacito de torta de queso echa por mis manos? Le hecha por... Yo tengo que ver un día, ¿eh? Porque yo vengo, llevo la comida, muy exquisita y todo, pero no la voy a cocinar. ¿Debería tener que ver cocinar un día esto? Bueno... Le voy a aceptar un pedacito... Bueno, Ricardo... Esta es pequeña, a ver cómo está, de gusto está... Así de pinta está sabrosísima, parece, ¿no? Sí... A ver ahí... A Pedro le... No, pero yo quiero torta de manzana, ¿lo tenés? Tengo torta de manzana, sí. Bueno, un pedacito de torta de manzana. A ver, espérate Pedrito. Por lo menos lo hice callar un poco. ¡No! Mi amorcito preciosa!.. Divina... ¡Moby! Divina... Divino... Divino o... Un besito... Un... Mi... Mirá... Estoy muy feliz... De estar contigo. Dabuelo... No, ma de re... Un besito, un saludo... A mi, hija, Lorena. Lorena. Sí, pero, en verdad... D 위해서za... En verdad es que... ¿En verdad es, tan duro contista? Sí... Mi... Y sí, 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 le pegaba, le pegaba bastante, le dejaba el pulito rojo, viste, sí, era duro y yo había perdido un poco como la cabeza, viste, y después recibí un tratamiento psicológico, estoy mucho mejor, te diste cuenta, bueno, no me conocías antes vos, pero estoy mejor, por algo te conocí a vos, una persona tan coherente vos, ¿no? ¿Qué? Pues mirá, ¿la pistola? La bajé, la mirá, la mirá, escuchame una cosa, pero también, mi vida, escuchame, mi vida, también, vos no sabés cómo era ella, porque todo el mundo me dice a mí este padre más drástico, cómo le pegaba, sí, la enderezaba, pero ella mirá que era bastante loca, le hacía la vida imposible a la madre y a mí, no sabés, a la madre le hacía la vida imposible, Hacía cosas que de pronto, por ejemplo, uno de mis hijos, ¿está? Que es menor que ella, la encontraba en la habitación, me estaba apretando el cuello, era media diabólica una cosa así, entonces, bueno, obviamente, digo, ¿qué te pasa? O sea, después empezó con que me gustan las chicas, me gustan las chicas, y yo digo, pero che, no puede ser, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero basta, y después otra vez agarraba el cuello a mi hijo, al otro hijo mío, ¿no? Y después inventaba cosas, decían que yo engañaba a mi esposa, y no la engañaba, o sea, que mi hijo no la engañaba, y me acusó de muchas cosas, y entonces tuvimos una ruptura con ella, no me crees. No, te digo la verdad. Y tuvimos rupturas y todo eso, y después me acusaba de que yo la engañaba, y estuvimos separados, tuve que dormir afuera yo, quedarme con familiares, me hizo muchas cosas malas. Ella dice, ay, pobrecito, o sea, mi padre me pegaba, como que es la víctima, la santa, pero mirá que no es nada santa, vos tenés que verlo para comprobarlo. No, 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 no sé ahora cómo estará, si tan mala como antes, pero era una diabla, pero mala, mala, mala. Y yo, bueno, le daba, le daba, pero así, le dejaba el culo colorado, porque me tenía harto, entonces yo te voy a enderezar, sí o sí. Y se me dio a la mano un poco. Y lloraba, y lloraba, al final se fue con una vieja, viste, que le dio seguridad económica, una tal Victoria esa que hace, que te conté que hace comidas y todo eso. Pero no porque la quisiera, fue porque tal, le dio seguridad económica y pudo rascar de casa. Pero yo la quiero a mi hija, yo la quiero, a pesar de todo lo que me hizo, porque ella también me hizo mucha, viste. Ah, mira, estuvimos grabando todo eso aquí. Ah, qué bien. ¿Qué? ¿Quedaste conmigo? Sí, claro. ¿Perpleja? Sí. ¿Eh? ¿No te escuchas? Sí, mirá. Digo, pero ya estás mejor, ¿no? ¿Por qué tu corazón? Pero ¿y cómo? A la frente, para caminar para este lado, porque me cansaba ahora así. Ya estás mejor, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Ahí quedé. Ahí quedé. Y claro, pero ¿cómo? Ya estás mejor. ¿Que yo te detenga? Sí, por favor. No, si vos ya estás mejor. Pero escuchame, no dormís conmigo, no conversás conmigo, no vamos a tomar mate, ¿no? Vivís tardes y tardes conmigo, no notás que soy un tipo. Si no, ¿por qué estás conmigo? Sí. ¿Eh? ¿Eh? Además, hay que recordar en dónde nos conocimos. Yo fui a buscar medicamentos a la clínica psiquiátrica y vos salías también con un antidepresivo. Los dos nos conocimos en un lugar que no dirías tan... ¿eh? Pero sin embargo, no. Vimos por diferentes razones. ¿Sí o no? Sí, sí. No, bueno, no te escucho, la voz muy baja. Entonces, quiero escucharte bien. ¿Sí? 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 Bueno, la pasás bien conmigo, ¿no? Sí, la pasás bien. Y te estoy reconociendo, ¿sí? Le daba, le pegaba, pero ella era muy mala conmigo. Y a ver, yo te pongo el caso. ¿Vos tenés una hija que es mala, mala, quiere ahorcar a tus otros hijos? Los asfixia y es mala, pero es mala, te hace excusa, que te hacen sufrir, te hacen llorar. ¿No te da en un momento una impotencia? ¿Ganas de eso? ¿No te daría? Sí. Eh, bueno, yo... Le daba, le daba, le daba y le daba. Y sé que me odió, tal vez me odio. Pero la amo, o sea, que quiero lo mejor para ella. Y estoy estudiando la situación. Ella no me ve y me quedo... Bueno, estoy un poco al santo el cohete hasta que consiga un buen empleo. Y miro, miro, miro y hay un tipo que parece que la anda molestando. Ahí le hace así, la señala, la agarra medio. Y ella, no, dejame, está molestando. Y yo estoy observando. Quien moleste a mi hija, te lo digo a vos. Si la molestan, soy capaz de matarlo igual. Al pico lo mato por mi hija, mato por vos también mato. Obviamente, mi vida. Por vos mato. No, 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 no. Llegamos medio. Llegamos medio. Escuchame la grasa, ¿te cansaste? ¿Tenemos? Está bien, bien. Este, ahora, cambiando de tema, ¿no? Este, porque... Cambiando de tema. Eh, ¿podemos ir a coger? Bueno. ¿Algún lado? Podemos. ¿Podemos ir? Sí. Yo, encontré un mueble barato, ¿viste? ¿Lindo? Sí. ¿En las cucarallas o esas cosas? Esperemos que no. ¿En las cucarallas o esas cosas? Pero lindo. Sí. Aparentemente, yo no entres que lo entré contigo, acogedor. Y bueno. Se lo vio. Y la verdad... No es muy romántico, pero está. Te tengo unas ganas, ¿cuándo das mi vida? Sí. Sí, unas ganas. ¿Podemos? Bueno, perdón. Capaz que... Yo soy medio afuera, medio bruto. Sí, no, también podemos. Podemos coger, suena un poco... Un poco rocero. Rosero. Sos una dama. A ver, ¿podemos ir a fornicar o queda medio raro? Queda medio raro también. ¿Cuándo, cuando...? ¿Tener sexo? No. ¿Qué somos? ¿Somos novios? Somos novios, ¿no? Somos novios, ¿no? Sí, vamos a... ¿A hacer el amor? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me gusta mejor. Me gusta como... Entonces, te lo voy a decir en francés para que quede... Ahora sí me paso y doy la nota y nos queda ordinario. ¿Qué? Un le but qui ché a pec moi s'estuie. ¿Qué te dije? ¿Qué querías pasar esta noche conmigo? Ah, muy bien. Sí, en francés, la típica. Es wii. Ahí está. Ahí está. Bueno. Esto que igual te sale, ¿no? Me sale. Eh. Soy del interior, me sale. Me va a ser. Sí, mamá, te quiero igual. Yo te quiero igual. ¿Tú también? No. No. Cucu. Ahí está el tiso. Ah, mamá. Soy un lengüetero. Mi vida, te quiero lengüetear toda. Sí, mamá. Qué profesión tan linda esta. La verdad es que... Es impresionante. Esa está. El firma bien porque si no se va a dejar. A ver, el firme para que si no te vives. Es una profesión maravillosa esta. La de... Qué profesión, dirás vos, ¿no? Estás tan enloquecido. Imaginate que vivimos una historia de amor y estamos grabando para una serie. Fantasía, nos imaginemos. Sí. Y en la serie yo te invito a hacer el amor en un lugar... Hotel. Hotel barato, pero sin cucarachas. Esa rica la torta está rica. Ay, sí, porque... Está bonita, se me rica. Ay, sí, pero yo no sé. Cuando venga esta Lorena vamos a tener que hablar, vamos a tener que hablar con esta Lorena. No sé, yo no sé. Ah, me sé. Ah, pero qué... No sé ya qué pensar. No sé, no sé. ¿Me entiendes, Ricardo? Yo ya no sé qué pensar. Yo la entiendo, Virginia. Cálmese, Virginia. Pero me duele la cabeza aún. Es que yo... Me duele la cabeza y no sé, estoy quedando como media loca de tanto pensar, de tanto pensar, porque ya no sé lo que voy a hacer. Mirá, mirá, mirá quién viene acá. Hola, Lorena. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué bien? Hola. Hola. ¿Qué son? ¿Por dónde andás vos? Hola. ¿Y vos por dónde andás? Es lo de la tía Polola. ¿Cómo? Sí, al final iba a ir a la mamá, pero me arrepentí. La verdad, preferí estar más tranquila. ¿Y quién es la tía Polola? Ay, una tía. Nunca te la presenté a la tía. No, nunca me habías dicho nada de la tía Polola. Ay, bueno, la próxima le voy a decir para organizar algo. Ah, me gustaría, me gustaría, me gustaría. Porque, ¿sabés una cosa? Apareció tu padre acá. Acá estuvo tu padre y mañana va a volver tu padre. ¿Cómo que aparece mi vieja? Apareció tu padre y dice que hace un año que no te ve. Sí, me acuerdo. Prefiero no verlo. Si viene mañana, me voy. Pero vos no ibas cada 15 días por tu mamá que estaba enferma, ¿no lo veías ahí? ¿Cuándo ibas? Sí, veía a mamá, pero mi padre mejor trataba de buscar un momento en el que no estuviera porque, no, no, la verdad no sabía nada con mi vieja. ¿Qué vas a ir a ver a tu padre? No a tu madre. ¿Cómo? A mi madre. A tu madre era... A la madre, dice ella, porque el padre la cascaba. Claro. Era mi madre. Tu mismo padre dice que ahora está en tratamiento porque dice que te cascaba y dice que está arrepentido. Vino y dijo una cantidad. Después, mañana va a venir a hablar contigo, dice. ¿Arrepentido te dijo? Sí, de tanto que... Después dice que te quiere. Te quiere. Porque sos la hija. Uy, sí. Porque te quiero a taporreo. Voy a dejar esto, porque no hay más. Bueno, ah, dejá las cosas. Ay, Dios. Y bueno, capaz que es verdad lo que está contando. ¿No vieron que dijo que fue lo de la tía Polola? Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Y ahora mañana va a estar el padre. No, 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 no. Hay que darle una oportunidad, hay que escuchar. Capaz que, ¿viste que dijo que había ido a la casa de la tía Polola? Este, Pedrito. Y bueno, pero a lo mejor capaz que... Vamos a ver, vamos a ver. Yo voy a seguir hablando con ella en una de esas. Porque, ¿sabés una cosa, Lorena? Si vos me estás mintiendo, si vos andás con otra, mirá que me caliento, mirá que me caliento, si vos me estás mintiendo, vamos a comprobar, vamos a comprobar, vamos a comprobar. Yo me voy a quedar tranquila. Sí, sí. Tomé la pastillita hoy. Sí, tomé, 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 porque tu padre me dejó. No se nota muy bien. Tu padre me dejó por las nubes. ¿Vos tomaste la pastillita hoy? No, pero me voy a tomar el batidito. Bueno, dale, tomate el batidito. Toma, dale, tomalo. No, no tengo algo para comer. Sí, sí, sí. ¿Tú estás con hambre? Sí. Sí, ya te veo, te veo. Yo me voy a hacer el batidito. Mirá, mirá, hice torta de queso, la tortita de queso. Servite. Servite. Me voy a hacer la fibra primero. Bueno, y después te comí la tortita. Sí, 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 te fuiste a comer la tortita. Ay, me pusiste agua, qué tierna. Agua, a lo mejor capaz que me está diciendo la verdad, porque el padre es medio loco. Esto parece la casa de los locos, ¿no? No, es que el padre... Y el padre saldría cada 15 días, ella sabía. Entonces iba, mamá, ¿está papá? No, 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 pero ella no quería ver, el padre trataba de no verlo, andás a ver cómo eran las cosas, andás a ver, ¿no? ¿Conocen sobre los productos de OmniLife? No, 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 no. Mira, esta es una fibra digestiva, sabor de uracno, es para todo el sistema digestivo. Sí, a mí me duele la panza, por ejemplo. ¿Te parece el adentro? Exacto. La diluís en 400 o 500 litros. ¿Que está la uracno de esta ahora? Sí, estoy en un emprendimiento. ¿Tiene gusto, nena? Este es de uracno. Empezate, 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 empezate. Ah, mirá. Es un juguito. ¿Empezate a laburar? Sí. Un emprendimiento, ¿viste? Se hará laburación. Algo, algo... Está muy delgadita, vos, ¿viste? Muy delgadita, vos, ¿eh? Sí, es verdad. Te veo muy flaquita, ¿eh, Lorena? Sí, Lorena. Bueno, pensé en una cosa, y tanto hablar y tanto hablar. Ah, sí, Lorena estudia ramblología, ¿verdad? Claro, y como esto es un trabajo que lo puedo hacer a cualquier horario, y no tengo horario fijo, y bueno, como yo además estudio, y necesito un tiempo y no un horario específico, lo puedo hacer en cualquier momento del día. Entonces, este... Yo consumo además los productos, y se los voy mostrando a la gente, los doy de probar también. Esto es una fibra digestiva, el Fiber & Plus, es de uracno, y sirve para todo el sistema digestivo, para mí que me duele la panza, que sufro un poquito de eso. Sí. Y después tengo el Power Maker, que está ayudado también para mis dolores de espalda, que tengo las coliosis, también nos ayuda a los dolores musculares, articulatorios, y te regenera todo el sistema. Ahora, para las ocho horas no arranca el impero, ¿eh? Está regenerando bastante, está sacando todo de adentro, porque está muy chaqueta. Se ve que saca todo de adentro, vos. Ay, se ve que estás muy placa, así, se ve que... Está platicísima. Mucho ejercicio. Sí, porque estoy todo el día al palo. Yo también tomo bioclado. Mucho ejercicio, mucho ejercicio. Todo el día al palo. Mucho ejercicio. Y camina mucho con la ramblología. Sí, camina mucho. ¿Verdad que con la ramblología caminás? Para mí que no está todo el día al palo, está todo el día en el palo para mí. Sí, lo que pasa es que ella tiene que estudiar. Y se quiere, aparte de llevarle a los clientes, los productos, ir a la empresa. Claro, claro, claro. ¿Cómo que? Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Porque acá te estoy bancando a vos, hablando como una cotorra. Después les voy a contar qué pasó cuando venga el padre, porque mañana va a venir el padre. Quiere hablar con ella el padre. Después de mañana les voy a contar. Después de mañana les cuento. No sé, quiere hablar contigo tu padre. Y por algo quiere hablar con ella, no sé. Y ellos por lo menos vienen, me escuchan y son mi apoyo, ¿me entiendes? Porque yo necesito sacar todo de adentro. O sea, nosotros vinimos porque... No me pongo nerviosa. La doña acá nos llamó que estaba nerviosa porque había estado tu padre, que es un tipo que se ve que es violento, que esto, que lo otro. Me llamó a mí y vine. Y cuando yo vine, ya estaba este otro plomo. Sí. Y me tengo que fumar tres plomos ahora. Lo que pasa es que ellos me sirven de, vamos a decir, de cabe a piso, a cabe a tierra. Porque yo me pongo muy nerviosa, muy nerviosa porque tu padre me dejó loca, me dejó loca. Es medio un tocante un baño. Y dijo que se está tratando en una, ¿cómo es que se le dice? Una casa esta de locos. Se está tratando. ¿Un psiquiátrico? Sí, acá en Montevideo, por eso vine a Montevideo. Bueno, mirá, ya tenés quien te cuide, ¿no? Ya. Vino acá tu cosa, tenés a este, yo me voy. O sea que ya no me necesitás más, me voy. Bueno, está, gracias por todo, Pedrito. Yo te quiero mucho, Pedrito, porque viniste a ayudarme. Pero tú ese como este no me llamas más. Bueno, Pedrito, porque te agradezco mucho. Hasta luego, Pedro. Ricardo, y muchas gracias a ti también por tu apoyo. Cálmese, Virginia. Hablé con tranquilidad. Escuche. Analice la situación. Y nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos, Ricardo. Cómo no, cómo no. Y muy agradecida, Ricardo. Se te hace muy bien. Igualmente, Ricardo. Chau, Ricardo. Buenas noches. Chau. Que pases bien. Lorena, gracias, ¿eh? Hasta luego. ¿Querés? No, muchas gracias. Está riquísimo, porque queda de urano y de naranja. Vos, dame para probar. A ver. Es como un licuadito. Tenés razón, es rico. Y decime, ¿qué es eso de que fuiste a la casa de la tía Polola, que no me dijiste nada, porque vos me dijiste que ibas a la casa de tus padres? Sí, va a ir a ver a mamá, pero... Pensé que me lo podía encontrar aquel y veo que me encontró él. Pero, ¿qué es eso? Bueno, vamos a tener que invitarla. Yo la quiero conocer a la tía Polola, ¿eh? Sí, sí. Después de yo voy, armamos una... Armamos una reunión. Vengan a un esfuerzo. Ah, bueno, eso me gustaría. Bueno, te puedo decir para que venga y conozca tus ricas tortas y... Porque vos no me engañaste, ¿no, Lorena? No te voy a engañar. ¿Vos me querés? ¿Querés a su esposa? Claro. Bueno. ¿Me querés entonces? Así que, ¿entonces vas a hacer mimito? ¿Vamos a hacer mimito hoy? ¿Y esa torta es la salada? ¿No tenés una dulce? Sí, tengo dulce. Pero ahí hacemos mimito, ¿eh? ¿Cuál dulce tenés? Ya te muestro. La de manzana. ¡Ay, qué rico! Me encanta. ¿Manzana roja o manzana verde? Manzana roja. ¡Qué rico! Me gusta a mí. Hace pila que no como tortita de manzana. Mirá lo que es esto. Mirá qué... Mirá qué pinta. ¿La verdad qué es? Esta torta. Bueno, ahora estoy un poco más tranquila, pero... Sí, tranquila. Tu padre me dejó... Como loca. A ver, nena. Mirá la flor que tenés ahí. Bueno, tomá. Para que te guste, a vos me arreglo para vos. Ah. Bueno. Ah, ya. ¿No te diste cuenta que tengo un albistinto? Es que estás más flaca, nena. Además de eso... Te cortaste el pelo. Sí. Te cortaste... Ah, me parecía así. Te queda bien. Te queda lindo, bonito. Estás linda, pero muy flaquita, nena. Te voy a tener que dar más sopa, me parece. Sí. Muy flaquita. Parece que te vas a romper. Te hago así, parece que te vas a volar. Muy flaquita. ¿Qué vas a estudiar de modelo también? No sé. Creo que no me da la altura. Esas cosas que tomas. Para modelo, vienen de unos 70 para arriba y me quedé en el reparto. Te ponés los tacones, eso que a veces te ponés, que dan mucho más alta. Ah, pero no consiguieron. Pero decíme una cosa, esto que estás tomando, ¿te adelgaza también? No. ¿No es para adelgazar? No, no. Este es para la digestión y el Power Maker, que es para mis dolores falas. Pero debe haber para adelgazar también, ¿no? Incluso el Power Maker te ayuda a la masa muscular. Entonces seguramente voy a sacar un poquito de musculo. Nena, ¿y para adelgazar? ¿Para adelgazar no tenés? ¿Para adelgazar? Sí, hay té, el teatino. Ah, hay para adelgazar. El café ciñido es un café. Ah, entonces después capaz que me voy a traer para mí para adelgazar. Sí. Estoy un poquito gordita, me parece. Sí, es un quemador de grasas y te ayuda a los cultivos. Ah, buenísimo. ¿Te hallás? Buenísimo. Es espectacular. El café me lo sacan de las manos. Ah, buenísimo, buenísimo. Está, está, está. Me voy a tener que traer para probar entonces. Es más, creo que tengo para entregar. Ahora te lo muestro. Ah, sí, sí, sí. No lo puedo abrir, pero te lo puedo mostrar. Mostrámelo, a ver. Mostrame, mostrame. Y te voy a mostrar el café. A ver. Tráemelo para acá. Dale. Tengo que hacer el envío a Paisandú. No me digas. Sí. Ah, qué laboriosa ves, Lorena. Qué laboriosa. Mirá. A ver. ¿Ves qué linda la cajita? Ay, qué bonita. No lo abro porque tiene que estar selladita de fábrica. ¿Y qué viene? ¿Sobrecitos vienen? Vienen en 30 sobres. ¿Y esto es café? Esto es café. ¿Y esto es desgaza? Esto te da por lo menos para 15 días, ponerle tomando dos veces al día. Por ejemplo, en vez de hacerte un café común, haces el cafeciño al de mañana para desayunar. Sí. Y después es una merienda. ¿Y esto para desgazar? ¿Ya sirve para desgazar? Sí, ya los primeros 15 días, más o menos, vas a notar un poco los cambios. Qué bien. Y si te compras dos cajas, te cubre todo el mes. Buenísimo, buenísimo. Dos cajas de esto, ya tenés el mes entero. Ah, no, le vas a traer dos cajas, Lorena. Y ya te ayudo, ya te compro y ya te ayudo, Lorena. Dale, dale. Para que crezca tu negocio. Así que estás en eso, estás emprendiendo un negocio, apareciste ya. ¿Qué, te lo dio la tía Polola? ¿No qué? ¿El negocio? No, 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 no. Lo conseguí en internet. ¿Ah, lo conseguiste? Sí, sí. Ah, mirá. Sí, sí. Mirá, qué bueno. Llamaron, fui a una entrevista, me gustó el emprendimiento. La verdad que está bueno porque es un trabajo flexible, que puedo utilizar en los tiempos. Claro. Además, puedo consumir los productos, te dan porcentaje. Hoy, por ejemplo, llegué a 300 puntos y tengo el 25% de descuento en los productos. ¿Qué me contás? Mirá. Entonces es genial. Ah, me encanta. Porque cada vez lo voy a comprar más barato y voy a tener una ganancia. Me encanta que tengas la cabeza en los estudios y en los negocios. Buenísimo. Así no tenés que pensar otras boberías. Está perfecto. Lo voy a guardar porque así ya después te lo voy a dar con miento y te lo mando mañana. Por supuesto. Sí, sí, sí. Guardalo y cuídalo eso. Sí, sí. Que no se vaya a estropear. Pero qué flaquita está, Lore. Te voy a tener que hacer sopa de menestruna vos, me parece. Para engordarte un poco. Qué cosa bárbara. Muy delgadita. Vos debés de haber perdido como 8 kilos, nena, en este viaje. No, tanto no. Ay, pero que te veo flaquita. ¿Qué pasa que es la ropa? No sé. Yo te veo muy flaquita, amor. ¿Tú estás muy flaquita? ¿Te parece? Sí, yo te veo muy flaquita. Pero creo que estoy sacando un poquito más de espalda, incluso. No sé, pero de cuerpo te veo flaquita, las pelas no son un palito. Bueno, siempre fui media flaquita. Cuando yo te conocí era más... No, estaba más rellenita cuando yo te conocí. Ay, puede ser. Lo que pasa es que estudiando y haciendo todas las ventas. Caminando mucho. Caminando y para el otro, llevando los pedidos y todo, estoy todo el día. Vos voy a tener que pensar en comprarte un fitito. Capaz que para fin de año... Además me tomo el miocro y quedo... Capaz que para fin de año te compro el fitito. Ah, bueno. Porque veo que vas a precisar con todo lo que hacés, muchacha. Me vas a tener que enseñar a manejar. No, te pago una academia, yo tengo que cocinar. Te pago una academia. Sí, ahora que tengo más clientela. Y no sabés la plata que vamos a hacer. Tengo un futuro brillante con la cocina. Vos no sabés. Y yo con las ventas me voy para arriba. Las dos nos vamos para arriba. Esta noche tenemos que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vos, escuchemos una cosa. Pero no quiero que aparezca el cine, ¿eh? Dejala así. No quiero que aparezca. ¿Está? Dale. Vamos arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!